Ella menea, camina y baila para que la vea Ahora se aplica cuando se menea, cuando se menea todos la desean Ella menea, camina y baila para que la vea Ahora se aplica cuando se menea, cuando se menea todos la desean Ella es la que sube y baja las mareas, y te para el tiempo si tu la deseas ¡Fea! Que va cuando la veas, si da un par de vueltas y se contonea Si te fijas mucho quedas sin idea Ella menea, camina y baila para que la vea